Es mi nueva vida, es volver a vivir, eso es. ¿Y qué se vive en la Peña de la Alegría? ¿No es la primera vez que se hace? ¿Usted viene seguido? Sí, he venido varias veces y es hermosa. Es alegría, diversión y a nuestra edad es necesaria. Además, el PEAM no solamente les ofrece educación, información en distintas áreas, sino también estos espacios de recreación. Sin duda, sin duda. Es un poco como volver a vivir para los que somos grandes ya y la diversión nos hace falta. Pero también el conocimiento, los que no hemos tenido la oportunidad de tener conocimientos. Para mí, me gusta porque somos toda gente grande y es una familia, no hay diferencia de personas. No solamente va a aprender carpintería, sino también a ser amigo. Amigos, amistades, porque, les vuelvo a repetir, hay una diferencia de color de personas, estatura, somos todos iguales. Y además de los talleres a los que asiste, también hay estos espacios de recreación, esparcimiento con los amigos. ¿Qué se siente en esta Peña? No, mire, es una alegría enorme. Voy a folclore, abriendo surco, así que estoy muy contenta, muy feliz, porque tenemos un compañerismo muy hermoso, lindo lo que nos enseñan. Así que estoy feliz, feliz. ¿Y qué posibilidades te brinda el PEAM? En la posibilidad de que voy a aprender sobre lo que es el folclore, el compañerismo. Tenemos un profesor espectacular, muy bueno, que nos enseña mucho. Y además en el PEAM puede hacer amigos también, como en estos espacios. Exactamente, muchos amigos, compañeros, compartimos muchas cosas lindas. ¿Qué opina de que el PEAM también ofrezca estos espacios de fiesta, de recreación? Que está muy bien, muy bien, porque hay mucha gente que no salen. Y esto te abre mucho el corazón, te olvidas de las enfermedades, te olvidas de todas las preocupaciones que uno tiene. Es muy lindo, espectacular, es lindo, lindo. Yo hace 23 años que estoy y hago folclore. He hecho muchísimas cosas, buenísimo, es lo mejor que hay. El adulto mayor tiene que estar en el PEAM. Es alegría, es compartir, aprender, de todo, de todo. ¿Y qué te parece que además de los talleres, hagan este tipo de fiestas? Sí, también, eso, somos muy fiesteros. No, 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 no. Ahora sí, también, eso.